Veamos qué nos trae hoy Andrés Caparros desde España. Hola, ¿qué tal estáis? Se presenta el informe financiero de la situación económica en Colombia de cara a grandes empresarios españoles para fomentar el intercambio y la inversión allí. Atención porque la novedad es que se hace, el informe se presenta desde Bogotá directamente vía conferencia. Ángel, el técnico que está aquí con lo de la videoconferencia, ¿qué tal? ¿Es muy complicado esto para conectarlo? No, un par de cables, mucha paciencia también porque hay mucha gente, cualquier incidente puede surgir en la última hora. ¿Tiene conexión un cable al anotar una rasta a lo mejor? Sí, para coger mejor el wifi, ¿no? Llegada el momento cuando llega don Fernando a esta cita, un hombre de una intensidad laboral seria. Don Fernando, gran oportunidad esta, conexión vía Bogotá-Madrid y un informe que nos presentan desde allí, gracias a la tecnología. Así es, yo creo que este es uno de los mejores informes que se ha hecho en la historia de las relaciones bilaterales entre Colombia y España. Sobre todo explorando nuevas dimensiones de la relación. Yo creo que se trata no solo de convocar a nuevos sectores, por ejemplo, no los sectores tradicionales de la inversión española, sino comenzar a recorrer ese país que poco se conoce. Yo hablé mucho de la necesidad de desbogotanizar la agenda de inversiones. Colombia tiene más de siete áreas metropolitanas de un millón de habitantes y por eso es tan importante que es un mercado indiscutible de oportunidades donde la innovación va a jugar un papel fundamental. Bueno, pues ya lo veis, España y Colombia más unidas que nunca. Os informo para Panorama, Andrés Caparrós.